¡Suscríbete al canal! Esta historia muestra un milagro. Señorita Monroe. Marilyn no está lista. Disculpa mi horrible aspecto. En pocos días he vivido un sueño hecho realidad. ¿Me tienes miedo, Colin? No. Bien, porque me agradas. Colin, ¿está todo bien? La señorita Monroe tiene un paquete grande que debe darme. ¿Qué hace Marilyn con mi tercer asistente? ¡Sorpresa! ¡Regresa aquí, Colin! Tengo algo en mi ojo. No veo nada. Ten cuidado en no involucrarte demasiado, hijo. Basado en una historia real. Marilyn Monroe, ¿gustando de ti? Ella rompe corazones y romperá el tuyo. No me creería exacto de niñita perdida si fuera tú. Creo que Marilyn sabe exactamente lo que hace. Toda la gente solo ve a Marilyn Monroe. ¿Cómo se siente ser la mujer más famosa de la Tierra? Renuncia a esto. Olvídate de Marilyn Monroe. Olvídate de Hollywood. Y déjalo atrás. El primer amor es un desamparo, Colin. Debo ser ella. ¿Quién? Marilyn. ¡Prompo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!